¿Qué es esto? A ver, este evento, ¿en qué consiste? Yo voto no el 26M de marzo, ¿no? Dice, para que tengamos elecciones libres, inclusivas, transparentes y democráticas. Y está fechado sábado 25 de febrero de 4 a 7 de la tarde, esquina de Abuela, 2705 Northwest, 22 Avenida, Miami, Florida, 33142. Sí, este es un evento de campaña que está dedicado a la ciudad de Miami. Está dedicado a los cientos de miles de exiliados que durante 60 años han venido aquí a esta ciudad a seguir pensando a Cuba, a seguir haciendo con Cuba. A todas las organizaciones que desde el exilio Miami es la ciudad del exilio histórico. Ya no es la única porque estamos todos diseminados por el mundo y en cada ciudad prácticamente del mundo hay una comunidad cubana. Somos muchos ya los que hemos sido expulsados de nuestra tierra, pero esta es la capital del exilio histórico. Y nosotros, al menos yo desde mi generación, me siento que debemos de rendirle tributo a eso. Es también un encuentro que además de unir a la comunidad cubana aquí para que podamos transmitir ese mensaje, que es nuestro legítimo derecho, es nuestra forma de participar legítima que tenemos en esas elecciones, dedicárselo también a los presos políticos. Por eso Luis Robles está en ese cartel, representando a todos los demás presos. Es un tributo a la ciudad de Miami y es un encuentro también dedicado a los presos políticos que tampoco pueden votar. Recordemos que es el exilio y son los presos los que se excluyen del padrón electoral. Si no, los porcentajes de participación serían todavía menos. El hashtag, uno de los hashtags de la campaña es yo no voto el 26 de marzo. El otro es elecciones libres porque esto más que un boicot a las elecciones es una demanda de que sigue. Queremos elegir, pero en elecciones libres, en elecciones inclusivas, en elecciones donde podamos presentar candidaturas opuestas a las del Partido Comunista o diferentes, diversas. Y es una manera también de decir no a la dictadura, que es el otro, Cuba dice no a la dictadura, es el otro hashtag. Aquí dice, encuentro con la comunidad cubana en Miami para promover la no participación en las votaciones del 26 de marzo. Asistirán artistas, músicos, escritores, activistas y opositores cubanos en el exilio. Yo voy a estar ahí, yo personalmente voy a estar ahí. Por supuesto. Hashtag, yo no voto el 26M, Cuba dice no a la dictadura, elecciones libres. Hashtag elecciones libres. Síguenos en Twitter, arroba, Cuba dice no. Instagram, arroba, Cuba dice no a la dictadura. Facebook, Cuba dice no a la dictadura. Pero bueno, ¿quién más puede estar ahí? Que sepamos que... Puede estar toda la ciudad de Miami, ojalá viniera todo el mundo, está todo el mundo más que invitado. Vamos a tener comida, vamos a tener música, vamos a tener lecturas de poesías, vamos a hacer un performance, vamos a tener un open mic para que todo el que quiera pueda enviar sus mensajes. Vamos a compartir en redes lo que está pasando allí. Es un momento para encontrarnos, para celebrar la pluralidad, para celebrar a todo el exilio de Miami. Ojalá y vaya muchísima gente, ojalá y sea una tarde bonita para conectar con los cubanos, para conectar con este mensaje central que es el de decirle no al hambre, no a la miseria, no a la represión, no a la violencia del Estado, no a la dictadura. Gracias.